Fernando Uribe, jefe editor de Alta Peli, asistió a la premier de la segunda temporada de La Casa del Mar, miniserie policial producida por DirecTV, y nos trajo una entrevista exclusiva con todos sus protagonistas. El inspector Pelazas actuó correctamente, encontró a mi nieta, no tengo más que agradecimiento. Le dije que se merecía que lo colguen de las pelotas y le corté. Bueno, dejá todo así. No toquen nada, pero me encargo. Bueno, nos vinimos hasta la presentación de La Casa del Mar, la segunda temporada. Estamos con el director Juan Laplaz. ¿Cómo andás, Juan? Bien, muy bien, muy contento. Gracias. Contanos qué nos depara esta segunda temporada de La Casa del Mar. Esta segunda temporada depara ocho capítulos de mucha acción, de mucho suspenso, de mucha adrenalina, con personajes nuevos que se incorporan a la segunda temporada. Sabemos que es un formato que no es tan común en Argentina. Contanos qué es lo mejor de trabajar así. Es contar una historia, en este caso, en ocho horas. Es lindo, tenés tiempo para desarrollarla. Podés, en términos de producción, trabajar como si fuera una película. Entonces, eso te da la posibilidad de que al conocer toda la historia, podés trabajar con los actores, mucho mejor los personajes. Mismo para mí, digamos, es mejor ir filmando por ocasiones. Así que, nada, eso es la facilidad del formato. ¿Qué pasa, Brenda? Tenés información que yo no tengo. Vos tenés información que yo no tengo. Bueno, contame cómo es tu personaje en esta segunda temporada. Mi personaje se llama Brenda Larson. Es una fiscal que se incorpora a la investigación del caso, trabajando, digamos, con Pelazas, que es el investigador, el policía que hace Grandinetti. Pero lo bueno es que, además de investigar, digamos, a lo largo de los capítulos, se va viendo que también hay algo entre ellos, que hay una historia, que hay un pasado, que hay un montón de cosas que se van a ir revelando a lo largo de los capítulos, no solo de la trama policial, sino también de la vida personal, digamos, del personaje. Esa plata es mía y a Daniel no la molesta más. Estamos con la señorita Delfina Chávez. ¿Cómo andás? ¿Cómo está? Muy bien, por suerte. ¿Vos le ponés algo tuyo al personaje? Mirá, yo te voy a admitir que Laura, la verdad, que es muy distinta a mí, muy distinta, pero sí toca, a ver, todas las adolescentes y chicas de mi edad, yo creo que tenemos un montón de cosas para agregarle al personaje. Laura tiene algo que ella es muy manipuladora, muy inteligente, Laura, manipula, y creo que su debilidad la hace una fortaleza. Y es el honor de tu padre y de tu familia el que está en juego. ¿Qué te llevó a elegir este proyecto, digamos? Bueno, es una propuesta motivante. Lo importante que es para el actor tener un proyecto con su totalidad, que no esté tan expuesto a los avatares de lo que le gusta o no le gusta al público, es en minuto a minuto, es un poco una carrera loca, que nadie sabe bien hacia dónde va, y es muy anárquico. Vamos a estar mejor los dos. ¿Vos y yo? De hecho, en el primer capítulo veo que Federico Ramos quedó muy enigmático, y eso genera muchas ganas desde El Espectador para ver un segundo capítulo y ver realmente quién es este tipo. ¿Sos de ver series? Creo que estamos todos inyectados ahora con series. Ay, veo de todo, veo todo lo que está dando vuelta. ¿Qué ves? Ahora Better Call Saul. Ah, bien. Soy muy fan de Sherlock, ponele, ¿viste la británica? Sí, sí, sí. Bueno, soy muy fanática, pero en cuanto a series soy bastante floja, tendría que ver más. Perfecto, gracias Fede y éxitos. Gracias, gracias por la nota. Y nos vemos, me dijeron que tengo que mostrar este cartel en este lugar, hashtag dice algo. La Casa del Mar on Directive. Gracias.